esta es la araña con su 3006 ya no más le falta que empiece a llenar la etiqueta a ver di algo para la cámara ahí este es un cazador mudo que mató a Miguelito pero no apuntes este 3006 todavía no lo quiero que pruebe de sangre no me espantes ay avisa que pensé que lo quería rematar otra vez mi camarada acaba de atar un tiro me sacó un susto me sacó un pedo